Una cuanta más pregunta, ya sé que han hablado mucho de la pelea de Golovkin, yo sé que no estás esperando adelante tú, pero Oscar de la Joya ha dicho que tú estás listo para pelear con él. Mucha gente cree que tú o Koto no van a querer pelear con él, pero yo conociéndote a ti, tú siempre buscas los retos, no te corres de ellos. ¿Estás preparado por esta pelea? Si se te pone, ¿no estás opuesto a eso? Bueno, yo estoy listo, mira, ahorita estoy enfocado 100% en esta pelea, pero yo estoy listo para pelear con quien sea, yo no lo reullo a nadie. Lo que sí, ¿no? Nunca voy a dar ventajas de peso, eso aprendí. Eso fue lo primero que aprendí de mi derrota contra Floyd, no dar ventajas de peso ni menos ni más. Así que si él quiere pelear conmigo, que baje a la 155 y le peleo el día que quiera. Entonces estamos, te vas a caer a 154, no vas a subir al middleweight, ¿todavía sientes que tienes negocios que hacer en el peso que estás ahorita? Bueno, en este momento mi cuerpo no está listo para 160 libras, quizás un año, dos años más esté listo para las 160, no sé, pero yo encantado de pelear con alguien como Gena, él es un gran peleador y creo que sería una gran pelea, encantado de encontrarlo en una pelea. Gracias por ver el video.